¿Qué quiere? Vea, yo sé que mi familia tiene una deuda muy grande, pero ya encontré cómo pagarle. Hemos decidido que usted es el nuevo capo, el empuje paisa. El nuevo capo. ¿Cómo yo? Rigo, la novela del canal RCN continúa su curso y según el avance para el capítulo 45, esta historia coge un rumbo más emocionante. Según el avance, Araceli tiene un collar súper valioso y comete el terrible error de llevarlo a la prendería de Evaristo, que ve el collar con ojos de hambriento y según el avance semanal, ofrecerá una suma de dinero para comprarlo y Araceli no se lo vende, tal vez porque su corazón o intuición le dice que vale más de lo que le va a dar Evaristo. Y en respuesta, la rata de Evaristo ordena a su otra rata de Isidro robarlo. Rigo llegó para lucirse en su nuevo equipo y ha logrado lo que el antiguo líder del grupo no pudo, por lo que los dueños del equipo lo nombran el nuevo capo del equipo de la liga de ciclismo. Un título que tiene bien merecido y al enterarse el antiguo capo no le gusta ni 5 la noticia. Sí señor, y así se lo damos a comunicar a todo el equipo. Equivo Paola, cuando usted escuche esto me puede mandar por favor un mensaje de texto con la dirección del apartamento de ustedes porque de pronto lo voy a necesitar. Michelle empieza su operación de hospionaje a Rigo, pues está muy insegura o se ha vuelto muy tóxica. Y por eso es que le pide a Paola la dirección del nuevo apartamento donde se está alojando Rigo para tener bien ubicada la dirección por si la llega a necesitar o por si llega a pillar a Rigo con las manos en la masa. ¿Cómo hace que usted es el nuevo capo del equipo?